¿Qué pasa con la estación de metro? ¡Antonio! ¡Alcantarilla! Pero, don Pablo, no, Antonio no está. ¿No está Antonio? No, ha ido con los niños a pincharlo. Es que le echo un túnel desde mi casa aquí por si algún día quiere visitarla. No, no me dé las gracias, doña Deménea. No me dé las gracias. Pero, ¿y por qué viene...? Perdón, don Pablo, ¿cómo es que viene usted vestido así? ¿Eh? Ah, no, porque es carnaval. Vengo disfrazado. ¿Carnaval? Carnaval. Pero si es abril. Claro, por eso, ya lo dice el refrán. En abril carnaval es mil y todos caben en un barril. Doña Arminia. Lleva usted puesta unas esposas. Es verdad, llevo unas esposas, pero en cuanto pille un cerrajero, pido el divorcio. No se preocupe, no se preocupe. Ahí está. Pablo Ramírez Sañudo. Sabemos que estás ahí. ¿Sabes quién es? No. Fermín, el cerrajero que viene disfrazado con un amigo de policía para que nos vayamos a una fiesta. Pablo Ramírez Sañudo. Sal con las manos en alto. Tengo un rehén. ¿Qué tiene usted un rehén? Un reencuentro, un reencuentro con usted. Hace tiempo que no le veía. Salga con las manos en alto y no intente nada. Tengo un arma. ¿Un arma? Un armario igual que ese, lo mismo clavado. ¿Qué es lo que tiene, don Pablo? Fíjate. Está forrado. Forrado. Por decirle nada más, doña Herminia, por decirle. ¡Un helicóptero! Un helicóptero. Un millón de pesetas. ¿Eh? Y más. Y un bidón de gasoil. Pero ¿y un chatarrero tiene todo eso? No podemos darle lo que pide. Y más. ¡Un ochocientos cincuenta! Un bidón de gasolina. Y... Veinte mil pesetas. Y más cosas. Este está absolutamente forrado. Desde luego los hay que nacen con suerte. ¡No podemos darle eso! Pues entonces... ¡Un palo, una cuerda y una zanahoria! Pero bueno... Don Pablo... Aquí está. Aquí está. Pero ¿y esto? ¡Esto! ¿Esto para qué? Para huir del chatarrero que es un pesado. Doña Herminia, mire usted para allá. Verá cosa bonita. ¡Vamos! ¡Vamos! Perdón usted. Don Pablo. Porque una ya es vieja. Y no es tonta. ¿Eh? Pero si no, cualquiera diría... ...que se ha fugado usted de la cárcel... ...y que me lleva a mí como a la borriquita. ¿Qué cosas tiene, doña Herminia? ¿Tiene unas tonterías? ¡Vamos! ¡Vamos, doña Herminia!